Y se ha venido modificando el esquema para adecentar la distribución de repuestos porque esos repuestos se compran con dólares que son del pueblo y que no son para enriquecer a nadie. Bueno, hemos venido aplicando correctivos. Quienes vendían repuestos por la puerta de atrás no les gustan esos correctivos. Nosotros tenemos que decirlo con mucha firmeza. Quienes necesitan repuestos los pueden adquirir, pero por la puerta de enfrente, con transparencia, con honestidad, a precios justos, y eso es lo que está ocurriendo. A aquellos que recibían cuotas, aquellos que distribuían de manera, digamos, arbitraria los repuestos que lograban adquirir con los dólares del pueblo, ya no lo pueden hacer, y eso les molesta. Eso les molesta, pero la mayoría sabe que con todas las carencias, con todas las dificultades, se está tratando de distribuir lo que tenemos de la manera más justa.